A nivel artístico, los chicos con los que canté, la Caro tiene tremenda carrera también y todo. Y en realidad yo creo que es una retribución de cariño, maya, de lo que es como aplausos y todo eso. De verdad que lo siento como un abracito, lo siento de esa forma, que comparte también la alegría que he estado viviendo durante estos meses y muchas otras cosas que están pasando, pero de verdad lo agradezco, pero montones, o sea, no lo esperaba. ¿Por qué te extrañas si en el fondo tus canciones siguen tan vigentes, sigues siendo viral en redes como TikTok? Porque por lo general a lo largo de toda mi vida y de mi carrera nunca he llegado a dimensionar todo lo que fue, lo que pasó cuando yo era más pequeña y tampoco hasta el día de hoy con todo lo que está pasando todavía no logro dimensionar lo que pasa. O sea, seamos igual honestos, acá los medios a veces siempre tratan de bajarle el perfil un poco a las cosas y claro, yo digo así como, sí, mi canción está sonando en Japón y es como, claro, pero no sé, me cuesta mucho llegar a ver como algo extremadamente importante, pero sé que lo es, pero mi personalidad me lo impide como, no, sí, estoy sonando en Japón, o sea, no para nada. Un poquito síndrome del impostor. Sí, bastante, o sea, yo tengo mis temas, todo el mundo lo sabe, pero obviamente de verdad que todo se reduce en agradecimiento, agradecimiento obviamente de mi parte a Dios que pone estas oportunidades, agradecimiento a la gente que no se ha olvidado de mí, que me tiene cariño de alguna forma u otra, que me ha visto crecer y que ha sido parte de mi proceso y de la gente que siempre me ha apoyado y así los que se van sumando también son bienvenidos. Pero me cuesta un poco ver eso, creo que igual es mejor, creo que es lo que me mantiene también a tierra, dentro de todo.